El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No vive aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pues Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. Una de las cosas que es importante en nuestra vida es estar preparados. Y una de ellas, pues es a través de practicar algo. Entrenarnos para poder realizar algunas obras que normalmente no pudiéramos realizar. Este entrenamiento podemos verlo, por ejemplo, en el deporte. Es fundamental tener una buena condición para poder desarrollar las cualidades o las habilidades en un deporte. Yo de niño y de adolescente, practiqué muchos años la natación. A mí me encanta la natación. En aquel tiempo, pues desarrollé una condición física, cierta fuerza física, para poder primero aprender a nadar. Segundo, para después desarrollar la fuerza y la condición. Y tercero, para competir. Nunca gané, pero me encantaba. Llegaba a nadar al día, porque nadaba dos veces al día, estaba en un equipo. Entrenaba a las cinco de la mañana y salía a las seis y media para irme a la secundaria. Y después de la secundaria, llegaba, comía hacia mi tarea y me iba. Y entrenaba de cinco de la tarde a ocho de la noche, todos los días. Llegué a nadar cinco mil metros cada día, cada día. O sea, tenía muy buena condición física. Hoy, pues ya voy para 60 años y tiene muchos años que ya no hago ejercicio. Estoy queriendo retomar. Me estoy parando a las cuatro y media de la mañana para tratar de mantener esa condición. Y encontré un lugar donde hay una alberquita y bueno, voy a nadar. Pero, pues no es lo mismo. Ahorita, aquel tiempo llegué a nadar cinco mil metros. Ahorita nada más nado 500 metros y estoy echando el bofe por fuera. Ya no tengo la condición que tenía. Y es que yo tengo un problema con una relación que no me ayuda mucho. Y tengo que cortar esa relación. Es con la cama. Si vieran cómo me cuesta trabajo dejarla. Es que somos tan íntimos, tan íntimos que cuando me levanto dicen, no, quédate otro ratito. Ándale, ¿para qué te vas? Y pues me dejo chiquear. Me dejo apapachar por la cama. Y tratar de mantener una disciplina. Tratar de mantener para ir creciendo, para ir desarrollando esta capacidad, este entrenamiento para pasar solamente de aprender a después entrenar. Obviamente, yo ya no voy a competir ni mucho menos. Pero ahorita ya es en un ámbito más de tipo de salud. Mantenerme en buen estado de salud. Porque, pues es poder servir mejor. Por favor, en esta semana fui a ver a un matrimonio, viven solitos en su casa. Tienen 75 años de casados. 75. Y yo creo que ya un poquito más, porque yo calculo que están entre los 78. Porque me enseñó la foto de los 50 y de los 75 años de casados. Y ustedes ven al par de viejitos, para arriba y para abajo en su departamento y se mueven. Y unos que tenemos 60 y otros 40 y están así como que no pueden ni caminar. ¿Por qué? Porque no se cuidan. Porque no nos entrenamos para estar funcionando. Y no porque vamos a competir, sino porque tenemos que servir. Y desgraciadamente, qué pesado es cuidar a un enfermo. Y no por los achaques, sino porque no se dejan atender. Eso es lo más pesado. Que tú quieres saber, toma, no quiero. No, ¿qué quieres? Y se ponen a rebuznar. ¿Por qué? Porque no es fácil cuidar a alguien que no ha entendido lo que tiene que cuidarse. Y se comportan como niños chiquitos. Más los hombres. Sin querer agredir a nadie, pero los hombres, ay compadre. Llegan a una edad en donde se comportan como niños. No se dejan cuidar, se enojan. Se enojan si les dices, no comas ahí. ¿Por qué no? No me pasa nada, yo me siento bien. Cualquier semejanza con algún hombre de aquí, yo no los conozco. Ni sus viejas vinieron a chismearme. Porque lo dicen, ay, ¿qué le dijiste al padre? Ya fuiste de chismosa. Nada, yo no estoy diciendo nada que me hayan dicho. Simplemente es lo que yo veo todos los días. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de que tenemos que estar bien entrenaditos para poder funcionar como hombres, como mujeres, como esposos, esposas, como padres y como madres. Y ya después como abuelos. Qué triste que los abuelos, pues no disfruten a sus nietos porque están achacosos, porque les duele, porque esto, porque lo otro. Todos deberíamos de morirnos de una muerte natural, sin enfermedades. Si es que hubiéramos aprendido a cuidarnos, a entrenarnos. Y esto, pues obviamente lo podemos ver en muchos de los ámbitos en donde nosotros nos desarrollamos. Lo decía yo en el deporte, pero también muchas veces en el ámbito de las relaciones. Cuando nosotros no entendemos que tenemos que entrenarnos a una de las tareas más importantes y es ser corregidos para poder entrenarnos. Cuando los niños están pequeños, los vamos entrenando. No le digas a tu hijo, estás oyendo, porque esto es para ti. Porque no falta la vieja, estás oyendo lo que dice el padre. Y les voy a explicar por qué, está bien, nada más que te agarré de bajada y pues lo hiciste frente a mí y pues ya te tuve que poner en evidencia, ya te fregates. El problema aquí es que todos nosotros tenemos que ir creciendo en una de las tareas más importantes que tenemos. ¿Cuál es esa? Aprender a obedecer. ¿Cuál es la tarea más importante? Levante la mano a quien le gusta obedecer. No te creo. ¿Eres obediente a tu viejo? ¿Verdad que no? Hasta te mordiste la lengua. O sea, aprender a obedecer es lo más importante. Y se aprende primero, el entrenamiento empieza con los niños. Se les dice, haz esto, no hagas esto, trae esto, trae lo otro. Y los niños, como buenos niños y más cuando están en la burrocencia, pues es cuando más rebuznan. No quiero. No. Eh. Oh. Porque yo. Ah. Eh. Les digo que ya son transespecie, ya no son transgénero, son transespecie. Porque ya nada más están rebuznando. No hacen porque yo, porque esto, porque lo otro. Cuestra trabajo la obediencia. Para qué educamos, para qué corregimos. Para que esas personas que después llegarán a ser adultos, sepan obedecer a Dios. Pero si no aprenden en casa, ¿aprenderán a obedecer a Dios? Nunca. ¿Y saben dónde aprenden los hijos a obedecer a Dios? Que los padres obedezcan a Dios. El problema es que no los entrenamos para eso. Los hijos, llega un momento en que sí, empiezan a tener su propio pensamiento, su propia deducción. Y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y está bien que pregunten. Está bien que cuestionen. Pero una cosa es eso y otra cosa es que hagan lo que se les pegue la gana. Porque cuando nosotros no estamos entrenados en la obediencia a Dios, pues obviamente sabemos las consecuencias que nos lleva a esto. Hacer lo que nos parezca, lo que nos gusta o lo que nos parece mejor, pero no siempre. Entonces, lo que a mí me gusta puede ser que al otro no le guste, o que incluso le haga daño. Pregúntenle a los hermanos cuando se están dando lata. Y casi siempre, los que tienen hermanos y hermanas o hijos e hijas, el hombre le da lata a la mujer, sí o no. ¿Y por qué? A ver, levante la mano los que tienen hermanas. Aquí nadie tiene hermanos de los hombres, ¡ay qué santitos! ¿Por qué le daban lata a la hermana? Nada más por molestar, ¿sí o no? Nada más por fregar, nada más porque no tenía nada que hacer. Así de fácil, nada más para estar molestando. Imagínate, ¿eso le agradaba a tu hermana? No, pero tú seguías ahí dando lata, hasta que tu mamá te decía, déjala en paz, déjala en paz. Y si no lo hacías, salía el cinturón. A veces era venganza. Yo me acuso, yo me vengué de mi hermana. ¿Y saben por qué? Cuando yo era niño, pues ella me lleva cuatro o cinco años. Yo era niño y ella era adolescente. Me tiró al piso, se subió, montó encima de mí, me amarró y me cortó las pestañas. Y luego nos maquillaba. Y yo no podía porque estaba más grandota. Ah, pero ya cuando crecimos los tres hombres, la agarramos entre los tres, con lápiz, labial, le pintamos bigote, barba, ojos, lentes y la sacamos así a la calle. Venganza. Pero obviamente cuando yo no tengo obediencia, puedo dañar al otro. Puedo ofenderlo, puedo lastimarlo. Entonces, si yo no aprendo a obedecer, ¿qué va a hacer de mí? Voy a estar siendo egoísta. Y voy a estar lastimando a los otros. Pero yo no estoy haciendo ningún mal. Yo estoy bien. Y esto lo veo mucho en las relaciones de pareja. Cuando no hay madurez, cuando no entendemos que nuestros actos no pueden ser solamente lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, porque es muy subjetivo, pues obviamente voy a dañar al esposo, voy a dañar a la esposa, o voy a dañar a los hijos, o voy a dañar a mi compañero de escuela. ¿Por qué? Porque no tengo a quién obedecer, hago lo que quiero. Y hoy con este fenómeno que se conoce como el WOC, que es esta teoría o esta ideología del género, que ya no les puedes decir nada porque se sienten. Y ya no puedes corregir, no puedes regañar, no puedes decir, oye, es hombre, es mujer y no hay… No, que quién sabe que eso es homófobo, eso es patriarcal, eso es odio, eso es yo no sé. Entonces, vean el daño tan grande que estamos viviendo y que a veces nosotros somos cómplices en esta realidad. Entonces, tenemos que entrenarnos, porque no somos ni perfectos y llegamos a dañar a mucha gente. Pero sobre todo, cuando vienen los mandatos de Dios, nos vale gorro. Si soy capaz de no hacerle caso al que veo, papá, mamá, mucho menos voy a hacerle caso a aquel que no veo. Entonces, toda formación, toda educación, toda corrección de los padres a los hijos, es para que ellos aprendan después a obedecer a quién? A Dios. Porque si no, vamos a dañar, vamos a destruir a los demás. Y lo más triste es cuando uno dice, yo no estoy haciendo, yo no estoy mal. O cuando les hacen ver que están mal, un mecanismo de defensa. Y esto viene de la soberbia. Un mecanismo de defensa, cuando a alguien le dices, estás mal, o hiciste esto, ¿qué es lo que hacen? Se enojan. Y se ponen, no, no es cierto, y se ponen violentos, o violentas, porque no les gusta que los corrijan. A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta que lo corrijan? ¿Ya ve? Ninguno. ¿Por qué? Porque no es agradable. Claro, también hay formas de corregir. Hay quienes corrigen para aplastarte, hay quienes corrigen para humillarte, para hacerte sentir mal. Pero realmente la corrección es necesaria. Y obviamente tenemos que tener una autoridad, que nos vaya marcando. Primero es papá, mamá, para que después pasemos a la máxima autoridad, que es Dios. Por eso, fíjense qué interesante, las lecturas que hoy nos presenta, la palabra de Dios, nos habla sobre la misión de algunos hombres, que van a funcionar como correctores, que van a tratar de corregir a un pueblo, que se ha vuelto rebelde. ¿Quiénes son estas personas? Los profetas. ¿Quiénes son? Y sabían ustedes que también son profetas, desde su bautismo recibieron el ser en Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, esa tarea también es nuestra, no solamente de estos hombres que vivieron antes de Jesús, todos nosotros tenemos esta tarea. Y fíjense lo que dice, está el profeta Ezequiel, cuando dice que el Espíritu entró en mí, el Espíritu de Dios, me hizo que me pusiera de pie y oí una voz que me decía, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, fíjense que interesante, Dios llamó primero a un hombre, ¿cómo se llamó este hombre? Abraham. ¿Y de Abraham quién vino después? Su hijo, ¿cómo se llamó? Isaac. Y después de Isaac, Jacob. Y después de Jacob, los doce hijos que van a formar las doce tribus de Israel. Y lo único que tenía que hacer es obedecer a Dios. ¿Por qué es importante la obediencia a Dios? ¿Por qué él se enoja? ¿Porque te va a castigar? ¿Porque quiere mantener? No. Porque es la única manera correcta de vivir. Porque si no, cada quien va a tener su propio código, su propia manera de, esto es bueno y esto es malo. Y lo que a mí me gusta, a lo mejor para el otro es malo. Entonces, no podemos tener un código donde cada quien piense lo que es bueno de acuerdo a su gusto. Entonces, el profeta va a ir al pueblo de Israel porque se ha desviado, ha dejado de corregirse, de obedecer lo que Dios le pide. Y fíjense, dice, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde. ¿A un pueblo qué? ¿Cuál es el problema del pueblo judío? Que no quiere obedecer, que no quiere dejarse corregir. Cuando somos humildes, reconocemos que no somos perfectos y que siempre podemos ser corregidos y debemos ser corregidos. Pero cuando caemos en el egoísmo, en la soberbia, no permito que nadie me corrija. Y más cuando estoy en pecado, más cuando estoy haciendo algo, que me gusta, que me hace sentir bien y todavía hasta nos engañamos y decimos, yo no estoy haciendo daño a nadie. Sí lo estás haciendo. Pero no ves las consecuencias inmediatamente, sino mucho después. Entonces, dice, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Dios continuamente llama la atención al pueblo judío. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tus hijos? Llamarles la atención. Y si no obedecen, ¿qué tienes que hacer? La chancla voladora, el cinturón, el regaño, el castigo, y si no, te me largas. Ahí está la puerta. ¿Por qué? Porque tiene que entender que hay una obediencia y que la obediencia no es un gusto del que manda. No es un autoritarismo en donde aquí se truenan mis chicharrones y se hace lo que yo quiero. Se hace por el bien de la persona. O al menos eso es lo que creo que hacen los papás con los hijos, ¿sí o no? O les gusta estarlos castigando, les gusta estarles gritando, les gusta pegarles, ¿verdad que no? A su manera y en lo poco o mucho que entendemos, lo hacemos por el bien de ellos. Ellos no lo van a entender, se van a poner rebeldes, se van a poner rejegos, van a contestar. Es parte de ese proceso de crecimiento. Pero nosotros como papás, como autoridad, tenemos que estarlos corrigiendo y van a ser rebeldes. Dice, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí, ellos y sus padres me han traicionado. ¿Cómo se aprende la obediencia en los padres? Porque ellos mismos son obedientes. ¿Son qué? ¿Te has preguntado por qué tus hijos no son obedientes? Vete en un espejo. Esa es la principal causa. Si tú no eres obediente a Dios, ¿cómo fregados esperas que tus hijos vayan a ser obedientes a ti? Te obedecen mientras están en casa y por miedo a ti al castigo, pero se largan a la calle y hacen lo que se les pegue la gana. ¿Cómo tú lo hiciste? ¿O se te olvidó que fuiste adolescente? Imagínense que sus hijos vieran todas las desobediencias que hicieron ustedes. ¿Cómo les quedaría el ojo? Cuadrado y flojo. ¿Por qué? Porque fuimos mulas, fuimos rebeldes y algunos tuvimos que aprender rompiéndonos el hocico de que estábamos mal. Otros, toda su vida y nunca lo aprenden. Entonces, es importante que entendamos este proceso de entrenamiento. No es fácil, aprendemos o empezamos a aprender como somos niños y vemos ese refuerzo en los padres, que ellos mismos son obedientes a Dios y vemos el fruto de ello, esa capacidad de poder vivir con la fortaleza espiritual, con la paz que viene de la obediencia a Dios. El hombre que es obediente a Dios tiene todo y fíjense, hoy en la mañana cuando hacía mi liturgia de las horas, la primera lectura del libro de Proverbios fue muy de acuerdo a este punto, nada más quiero leerles unos versículos, dice Libro de Proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para comprender las sentencias prudentes, para adquirir disciplina y sensatez, justicia, equidad, rectitud, para enseñar sagacidad al inexperto, ciencia y reflexión al joven, que escuche al sabio y aumente su ciencia y el prudente adquirirá destrezas para entender proverbios, dichos, sentencias y enigmas, vean esto, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, el temor de Dios que me da, sabiduría y no hablo de una sabiduría humana, de conocimiento ahorita me quedé con el ojo cuadrado, una criatura de 12 años, canta en el coro de las 8 y media, acaba de entrar pero esta caraja escuincla habla ruso, habla inglés y habla lenguaje de señas, tiene 11 años y ahorita ya le puse la tarea para las misas, va a ser mi traductora, vamos a ponerle una pantalla, así como las mañaneras de López Obrador, que tiene un traductor para lenguaje de señas, yo dije órale, si yo apenas estoy terminando de aprender el español y esta caraja a los 11 años ya te habla lenguaje de señas ruso, inglés y español, dices, ese conocimiento es humano pero la sabiduría de Dios, o sea, cómo actuar ante las situaciones que estoy viviendo, normalmente cuando tengo un problema a veces acudo al vecino, acudo a la vecina, acudo al amigo, acudo a quien sabe qué, para que me aconseje, qué consejo me va a dar una persona que no tiene la sabiduría de Dios, ahorita estoy con una joven que conozco desde que nació y ahorita está en crisis su matrimonio, yo le preguntaba y tienes alguien a quien puedas acudir y platicar, me dice, mire padre, me dice, tío, mira tío, el problema es que todos mis amigos si les digo me van a decir sepárate y otros me van a decir esto, me dice, no, yo no quiero consejos de ellos porque sé que no viene de Dios, viene de sus problemas, viene de sus traumas, dice que cada quien habla como le fue en la feria, apaguen su celular por favor, imagínense que tienen a un familiar que se va a casar y ustedes tienen la oportunidad de decirle que se case o que no se case y te va a hacer caso, quien de ustedes le diría, cásate porque es bien, bien a todo dar y cuando le dirían, no, no te cases, mi hija, no sabes en la que te metes, sería un consejo sabio, no, porque va en función de lo que has vivido, no de lo que Dios nos pide, entonces esa es la gran diferencia, por eso el temor de Dios, o sea, el buscar agradar a Dios es el principio de la manera como yo puedo encontrar respuestas para saber actuar, puedo encontrar paz en medio de la tormenta, puedo encontrar fortaleza en medio de las pruebas, esto no me va a venir de otro lado, me viene precisamente de la experiencia personal con Dios y del santo temor que tengo de que todo lo que yo hago es para agradar a Dios, es para obedecerlo, es en beneficio personal, por eso podemos ver hombres y mujeres como los profetas o santos que vivieron de una manera increíble sus procesos de sufrimiento, de dolor, de duelo, de injusticia, de martirio, como es posible, me gusta mucho hacer referencia a este niño, José Sánchez del Río, un niño de 12 años, fue torturado y lo traicionó su propio padrino de bautizo para que renegara de su fe católica en la guerra cristera, a este niño la piel de los pies se la quitaron y le dejaron la carne viva y lo llevaron caminando por todo el pueblo y justamente antes de darle matacán todavía le dice el padrino reniega, reniega de tu fe, sálvate y esta criatura simplemente dijo viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe y ahí le dieron matacán, de donde le vino ese niño esa fuerza del santo temor de Dios, cuando no entendemos esto pues siempre vamos a estar o renegando de Dios o culpando a Dios o culpando a medio mundo porque las cosas que me pasan por qué me pasa esto por qué estoy enfermo por qué me traiciona por qué se murió mi ser querido por qué estoy viviendo esta injusticia el problema no es el por qué el problema es cómo lo estoy enfrentando si no tengo la sabiduría de Dios entonces voy a tener la cara de reñón compungido como ustedes comprenderán quejándome renegando del marido renegando de la vieja renegando de mis papás ay es que mis papás ya no los aguanto ay es que mi hijo es ¿por qué? porque no tienes la sabiduría de Dios y esto no se adquiere en un curso no se adquiere en una lectura se adquiere solamente en el diálogo y en la obediencia a Dios por eso vemos que los profetas les iba como en feria pero ellos tenían la fortaleza para obedecer a Dios antes que a los hombres y entonces dice también sus hijos son testarudos y obstinados ¿dónde aprendieron los hijos? en los padres fíjense que interesante a ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no te escuchen porque son una raza rebelde sabrán que hay un profeta en medio de ellos entonces no hacemos la corrección sabiendo que nos van a hacer caso es mi obligación como católico hablar con la verdad es mi obligación decir lo que está bien y lo que está mal pero no me puedo poner de juez de nadie porque yo también tengo que aprender tengo que crecer el problema es cuando nos ponemos a juzgar a los demás diciendo están mal generalizamos que todo es malo y no es cierto hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas y en ese discernimiento ok tomo lo bueno y rechazo lo malo que es lo que sucede ahorita con la gran confusión que hay dentro de la iglesia empezando con el papa yo amo yo acepto y estoy en obediencia al papa francisco el problema aquí es que hay cosas que el papa ha dicho que son confusas y muy ambiguas y hay gente que dice no es que el papa está mal espérame es como si dijeras que todo es malo y no es cierto y muchos se agarran de ahí porque porque no tienen la humildad para ver lo bueno y rechazar lo malo y todo lo generaliza y es precisamente lo que vemos en la segunda lectura en la segunda lectura encontramos a un hombre que es pilar de la iglesia Pablo un gran predicador tenía visiones tuvo una visión del tercer cielo y él lo va a decir aquí que tenía unas revelaciones muy importantes y fíjense que dice en la carta a los corintios para que yo no me llene de soberbia ¿de qué? ¿cuál es el problema cuando corriges a alguien? la soberbia no le permite aceptar que está mal y los soberbios les dices algo te ofenden te gritan te ignoran y no reconocen lo que está mal no todo lo que nos diga quiere decir que está mal pero si soy humilde lo disierno en la sabiduría de Dios por eso dice un refrán ¿quiénes son tus mejores amigos? tus enemigos porque ellos te van a decir la verdad y en cambio a veces los amigos por no lastimarte o llevarte la corriente te doran la píldora no directo sin ofender pero con la verdad por delante y Pablo va a decir para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido o sea Pablo tuvo revelaciones propias de parte de Dios y dice Pablo llevo una espina clavada en mi carne aquí muchos teólogos dicen que si era un pecado en la carne que si era esto el caso es que Pablo tiene cola que le pise y él lo reconoce llevo una espina clavada en mi carne un enviado de Satanás que me abofetea para que para ser humilde para ser que o sea si yo estoy batallando y estoy siendo atacado por Satanás me voy a poner a ser juez de los demás no tengo que hablar con la verdad tengo que decir lo que está bien y lo que está mal pero no soy juez ni verdugo de nadie y mi obligación es educarlos enseñarlos instruirlos para que ustedes puedan discernir si viene un padrecito y les dice algo contrario al evangelio y lo que se les ha enseñado pues lo querré mucho padrecito pero eso está mal y no le voy a hacer caso si me explico entonces es importante Pablo reconoce que está siendo perturbado por Satanás en una tentación en un pecado no sabemos pero está siendo atacado y dice más adelante tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto ¿cuántas veces? ¿qué significa el número tres? tiempo perfecto plenitud o sea que es una cuestión donde Pablo constantemente está enfrentando y fíjense en la respuesta tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto pero él me ha respondido te basta mi gracia ¿te basta qué? o sea ¿le quitó el problema? no oiganlo bien ¿le quitó el problema? ¿qué le dio? gracia no gracia eso tú ya lo tienes le dio gracia o sea le dio la fuerza para cargar y enfrentar esa realidad porque se deja guiar por Dios porque hay humildad hay autoridad y defiende y dice las cosas hasta le dijo a Pedro cuando se estaba equivocando pero no por eso rechazó a Pedro y no por eso nosotros vamos a rechazar la autoridad de un papá que a lo mejor anda mal pero no deja de ser autoridad si un papá es borracho y su hijo es borracho y el papá le dice hijo ya no tomes y el hijo le dice ¿qué me dice? si tú también eres borracho no tiene la autoridad moral pero tiene el deber moral de decirle no va a pesar no va a pesar mucho porque él también tiene cola que le pisen pero es su obligación decirle no lo hagas pero si no eres borracho y tu hijo anda hijo yo no te he dado ese ejemplo tiene más autoridad y tiene más peso lo que está diciendo este papá a su hijo pero desde la humildad cuando no hay humildad nos creemos mejores que los demás creemos que nosotros somos inmaculados o que tenemos todo el conocimiento toda la verdad y creo que todos tenemos un aguijón todos tenemos cola que nos pisen no somos ni perfectos y no somos obedientes siempre y esto nos tiene que llevar a ser humildes y en la humildad Dios actúa Dios nos da lo que necesitamos tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto pero él me ha respondido te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta en la debilidad en la debilidad de quien del hombre cuando el hombre dice yo no puedo cuando el hombre se humilla reconoce su debilidad y ahí es donde Dios manifiesta su poder pero el hombre soberbio que dice yo soy Juan Camanei yo estoy bien yo siempre estoy bien o simplemente no acepta ser corregido pues entonces desgraciadamente no puede manifestarse el poder de Dios en esa persona y esto es para que nos veamos cada uno de nosotros como soy yo cuando me corrigen independientemente que a veces la otra persona lo haga con el espíritu friega que dito estarte fregando pero si eres humilde ok independientemente yo lo medito delante de Dios tiene razón lo cambio si no tiene razón Señor te lo ofrezco pero la humildad tristemente nos hace falta dice así pues de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades de mis que no de las visiones que ha tenido no de los milagros que ha vivido no de los proezas que él ha hecho a nombre de Dios se gloría de sus debilidades y dice para que se manifieste en mí el poder de Cristo por eso me alegro fíjense de mis debilidades de los insultos de mis necesidades de las persecuciones y de toda dificultad que sufro por Cristo porque cuando soy más débil soy más fuerte soy débil porque me humillo y reconozco y es cuando Dios me da la fuerza para hacer lo que tengo que hacer es la única forma si ustedes ven la vida de los santos si ustedes ven la vida de la Virgen María de San José y de todos los santos es el mismo patrón humildad para que Dios actúe a través de ellos la fuerza de Dios no el yo no el yo estoy bien sino el yo quiero agradar y servir a Dios y otra cosa que impide muy fuerte que Dios actúe en la vida de los demás es la envidia y aquí lo vamos a ver en el Evangelio en el Evangelio vemos un pasaje muy interesante Jesús nació en Belén pero no vivió ahí se fue a vivir a Nazaret después de regresar de Egipto ahí creció ahí convivió con amigos ahí aprendió la carpintería con su papá ahí hizo todo iban a la escuela o a la enseñanza de los rabinos junto con otros cuando Jesús llega a esa tierra que fue su tierra donde él creció como lo recibieron fíjense las palabras Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombra ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿esa qué? ¿por qué tenía sabiduría? porque obedecía ¿a quién? a Dios imagínense todo lo que vivió Jesús y eso nos enseña cómo podemos enfrentar nuestras propias cruces dice ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿qué no es este el carpintero? el hijo de María el hermano de Santiago José Judas y Simón ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas? pequeño paréntesis este pasaje junto con otro los protestantes lo agarran para decir que María tuvo más hijos y pobrecitos como son muy fundamentalistas no saben que en el hebreo antiguo no existía la palabra primos o tíos a todos se les llamaba hermanos y si tienen duda vean el pasaje de Abraham y Lot Abraham estaba con el hijo de su hermana o sea su sobrino y cuando se tuvieron que separar porque sus criados estaban peleando le dice Abraham a Lot ¿por qué nos peleamos si tú y yo somos hermanos? entonces no se dejen engañar por los protestantes pero bueno esto es nada más un pequeño breviario aquí viene la actitud ¿qué no es este el carpintero? ¿cómo es que ahora hace esto? esto se llama envidia esto se llama la incapacidad de ver que otro pueda sobresalir y que desgraciadamente esto impide que Dios actúe en la vida de ellos su propia gente con los que fue a la escuela y aquí también hay otra enseñanza hay quienes hay unos evangelios que se llaman apócrifos o sea que no son reconocidos por la iglesia como inspirados donde hay escenas donde dice que el niño Jesús hacía figuras de barro de pajaritos soplaba y cobraban vida y los demás lo veían o también hay otro pasaje donde dice que Jesús estaba con unos amigos y unos amigos para hacerle una broma pesada le dijeron mira se murió y se hacía el muerto a ver resucítalo entonces se acerca a Jesús lo ve y dice no si está muerto y lo deja y de repente los amigos ven al niño que estaba ahí si está muerto si está muerto no perdón queríamos hacerte una broma y lo resucitó si fuese esto verdad hubieran dicho esta cosa la gente que lo conoció lo estaban diciendo es uno como nosotros es carpintero conozco a su mamá conozco a sus parientes de donde le viene esa sabiduría y esto sucede muchas veces cuando uno empieza su conversión nadie te cree y a veces los de tu familia son los que más te friegan me están oyendo porque a cuchillito de palo la mamá el papá la esposa el esposo los parientes ay tú que tanto vas a la iglesia parece rata de sacristía y de qué te sirve esa es la expresión clásica de qué te sirve ir a la iglesia si sigues de mula pues nada más dile imagínate si no voy ya te hubiera ido peor entonces desgraciadamente cuando no entendemos pues que hay conversión y que hay personas que pueden empezar a cambiar obviamente aquí en Jesús no es que haya habido una conversión sino que empieza ya su ministerio pero ellos no son capaces de ver el bien que Jesús está haciendo por envidia y esto es lo que sucede cuando atacamos a alguien y no vemos el bien que ha hecho nada más vemos el mal envidia o soberbia no hay vuelta de hoja entonces hoy el Señor bueno dice Jesús les dijo todos honran a un profeta menos los de su tierra sus parientes y los de su casa y no pudo hacer allí ningún milagro solo curó algunos enfermos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente cuando uno empieza su conversión y querer agradar a Dios los que más obstáculos te van a hacer tu propia familia y esto te debe dar humildad no pelearte no querer convencer a nadie al que tienes que convencer es a ti mismo que tus obras hablen por ti mismo y a lo mejor ellos nunca la van a ver vieron las obras de Jesús y creyeron en él ¿a poco eres más que Jesús? entonces no van a creer en ti pero no lo estás haciendo para que te crean a ti tú estás haciendo para agradar y servir a Dios y Dios si quiere tocará y en su momento el corazón de esas personas pero tú haz lo que tienes que hacer pero sigue creciendo entrénate en la obediencia a Dios va a ser difícil como Pablo va a ser difícil porque vas a cargar con una cruz vas a cargar con una aguja con un aguijón en la carne que sabes ese pecado habitual que te cuesta trabajo y el Señor dice te basta mi gracia para que tú puedas enfrentar esas miserias entonces hermanos tenemos que trabajar en el entrenamiento espiritual de la obediencia porque de la obediencia viene la fe o la fe viene de escuchar de obedecer y de confiar el que aprende a escuchar y aprende a obedecer crecerá en la confianza y en la sabiduría y en todo aquello que tanto le pides ay Dios dame paciencia si ya te la dio pero no le ejercitas porque no estás aprendiendo a escuchar a veces se acerca matrimonios o personas hace rato terminando la misa un matrimonio se me acercó que no están casados que les aventaron tierra de panteón y una gallina degollada con la sangre desparramada en todos lados y bien asustados y les dije bueno antes que nada están casados no le digo pues como o sea yo puedo hacer la oración y vamos a y pon agua bendita pero si ustedes no están haciendo su parte el demonio existe la brujería existe el mal existe la envidia existe y todas estas cuestiones son reales son reales el problema no es eso el problema es que si yo no estoy haciendo lo que Dios me pide no tengo ni paz no tengo ni fuerza ni siquiera para enfrentar esas situaciones y entonces Satanás va a hacer lo que quiere con nosotros y por eso tanto tiempo tienes queriendo cambiar y no lo has logrado porque no has entrenado tu alma en la obediencia en la escucha y en la obediencia a Dios por eso tenemos hoy en la iglesia la palabra de Dios las enseñanzas de la iglesia de estos 21 siglos que sirven para nuestra formación que sirven para nuestro crecimiento para poder dar testimonio verdaderamente de que solamente en Dios podemos llegar a esa madurez hagamos un momento de silencio cierren sus ojos y vamos a contestar dos preguntas que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita que es lo que te está pidiendo a ti desde tu realidad hombre mujer casado divorciado juntado separado viudo viuda sano enfermo que te está pidiendo a ti a ti hoy Dios a través de esta palabra en silencio que te A lo mejor, algunos a lo mejor quieren, pero también han sido atacados por Satanás. Han vivido sometidos a la mentira que el mundo, que la carne y el demonio les ha dado, el placer, la fama, el dinero, el poder, y se han rendido ante ellos. Han permitido que eso gobierne su vida. Y ya sabes a dónde te ha llevado eso. Ya sabes qué es lo que has hecho, el daño que te has hecho, y el daño que has hecho a esas almas que Dios te ha encomendado. Por eso, uno de los elementos fundamentales del crecimiento es reconocer nuestros errores, es reconocer nuestros pecados, es acercarnos con humildad al sacramento de la confesión, con humildad a veces, a decir perdón. Y si no se puede decirle a la persona, se puede decir en la oración, te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido perdón a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelos, tíos y primos, a todas esas autoridades que trataron de corregirme, educarme. Y que yo en mi soberbia, en mi egoísmo, en mi vanidad, no quise, me enojaba, gritaba, ofendía, ignoraba. Cuánto necesitamos crecer, madurar y liberarnos. Por eso vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo pido perdón, yo pido perdón, a todas las autoridades, a todas las autoridades, que ha habido a lo largo de mi vida, que ha habido a lo largo de mi vida, empezando con mis padres, empezando con mis padres, con mis abuelos, con mis abuelos, tíos, tíos, hermanos mayores, hermanos mayores, autoridades civiles, autoridades civiles, religiosas, religiosas, maestros, maestros, y cualquier persona, y cualquier persona, que trató de corregirme, que trató de corregirme, que trató de enseñarme, que trató de enseñarme, de castigarme, De castigar Y yo fui soberbio Y yo fui soberbio Altanero Altanero Prepotente Prepotente Y no permití Y no permití Al menos en mi interior Al menos en mi interior Esa corrección Esa corrección Ese crecimiento Ese crecimiento Ese entrenamiento Ese entrenamiento Y cuando se trataba Y cuando se trataba De obedecer a Dios De obedecer a Dios No estaba a la altura No estaba a la altura Porque no pude obedecer a mis propios padres, a las autoridades que Dios puso en mi vida para que me fuera entrenando, para cuando me hablaran de los mandamientos, de la autoridad de Dios sobre mi vida. Lo hice aparte, ignoré completamente los mandamientos, ignoré completamente las enseñanzas en la palabra de Dios y en la tradición de la iglesia. Y viví mi vida de una manera disoluta, haciendo lo que quería, lo que me parecía, lo que me gustaba, lo que me daba placer. Yo pido perdón, en el nombre de Jesús, porque ahora que soy autoridad, sobre otras personas, que pueden ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis sobrinos, alumnos, otras personas, que me ven como autoridad. Que me ven como autoridad, no tengo el valor, no tengo el valor, moral, moral, ni la autoridad, ni la autoridad, para corregirles. Para corregirles, ni siquiera la sabiduría, ni siquiera la sabiduría, para saberlos guiar, para saberlos guiar. En ese proceso, en ese proceso, de crecimiento, de maduración, yo pido perdón, yo pido perdón, a mis hijos, a mis nietos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis sobrinos. Y a todas aquellas personas, a todas aquellas personas, que yo dañé, que yo escandalicé, que yo escandalicé, con mi forma de ser, con mi forma de ser, con mi rebeldía, con mis decisiones, con mis decisiones, egoístas, egoístas. Buscando solamente, buscando solamente, mi placer, mi bienestar, mi bienestar, pido perdón, pido perdón, y me perdono, y me perdono, en el nombre de Jesús. Y yo perdono, y yo perdono, a las personas, a las personas, que fueron autoridad, que fueron autoridad, y que son autoridad, y que son autoridad, en mi vida, en mi vida. Y no fueron lo suficientemente maduros, y no fueron lo suficientemente maduros, para ser coherentes, para ser coherentes, y transmitir la obediencia, y transmitir la obediencia, a Dios, a Dios. Porque ni siquiera ustedes lo hicieron. Yo perdono a mis padres en el nombre de Jesús. Perdono a mis abuelos, a mis hermanos mayores, a mis tíos y primos. Perdono a todas esas autoridades que abusaron de su poder, que fueron tan egoístas, tan inmaduros, que cuando quise corregir, se ofendieron, se enojaron. Se enojaron. Me dejaron de hablar. Me gritaron. Me acusaron. Yo les perdono. En el nombre de Jesús. A mis sacerdotes. A las autoridades de la iglesia. En todos sus niveles. En todos sus niveles. Si no me han enseñado. Si no me han enseñado. Esa obediencia a Dios. Esa obediencia a Dios. Porque ustedes mismos. Son soberbios. Son soberbios. Y no saben someterse. Y no saben someterse. A sus propias autoridades. A sus propias autoridades. Se justifican. Se justifican. Diciendo que son malos. Diciendo que son malos. Que no son buenos. Que no son buenos. Para no obedecer. Para no obedecer. Y hacer lo que ustedes quieran. Y hacer lo que ustedes quieran. Perdono a mis sacerdotes. Perdón a mis sacerdotes. Obispos. Obispos. Y Papa. Y Papa. Si en algún momento. Si en algún momento. No han sabido. No han sabido. Ser dóciles. Ser dóciles. A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. No supieron. No supieron. Tener el santo temor. Tener el santo temor. Hacia Dios. Hacia Dios. Hacia Dios. Y manipularon. Y manipularon. Con su poder. Con su poder. Esas decisiones. Esas decisiones. Perdono a mis autoridades civiles. Perdono a mis autoridades civiles. Policías. Policías. Diputados. Diputados. Senadores. Senadores. Gobernadores. Gobernadores. Presidente. Presidente. Por todo el daño. Por todo el daño. Que han hecho a mi país. Que han hecho a mi país. Que han hecho a mi familia. Que han hecho a mi familia. Que han hecho a mi persona. Que han hecho a mi persona. Yo les perdono. Yo les perdono. Porque se han dejado corromper. Porque se han dejado corromper. Por el dinero. Por el dinero. Por el placer. Por el placer. Por el poder. Por el poder. Les perdono. Les perdono. Y pido a Dios. Y pido a Dios. Su conversión Su conversión Y su salvación Y su salvación Señor Jesucristo Señor Jesucristo Rey soberano Rey soberano Entronizado en el cielo Entronizado en el cielo En tu amor y misericordia En tu amor y misericordia Establece un perímetro Establece un perímetro De protección De protección Con tu sangre preciosa Con tu sangre preciosa Alrededor de mi persona Alrededor de mi persona de mi familia, de mis seres queridos, de mi comunidad religiosa, de mi diócesis, de mi país, del mundo entero, y de todos aquellos que estamos aquí presentes, en forma física, o a través de los medios, bloqueando el poder, bloqueando el poder, que fluye, de la insidiosa entronización, de Satanás, o cualquier otra entronización demoníaca, abominable a tu vista, yo te suplico, que crees alrededor de mi persona, diga cada quien su nombre, Jorge Eduardo, de mi familia, de mis seres queridos, de mi trabajo, de mi casa, de mis pertenencias, y alrededor de los misioneros, de Jesús y de María, un santuario de tu misericordia, donde Satanás, o cualquier otro espíritu maligno, o emisario humano, no pueda apoderarse, comunicarse, o ayudar de ninguna manera, a los demonios, aquí presentes, o en mi casa, o en mi trabajo, en mi familia, en mi familia, haciendo los sordos, tontos y ciegos, incapaces de comunicarse, incapaces de comunicarse, o recibir cualquier fuerza, o recibir cualquier fuerza, de cualquier otro espíritu, o de cualquier otro espíritu, maligno, maligno, aislándolos, aislándolos, entre unos y otros, entre unos y otros, para que tú los despojes, para que tú los despojes, de todas las armas, de todas las armaduras, de todas las armaduras, de todas las armaduras, de todos los poderes, de todos los poderes, ilusiones y autoridad, que tu Señor bendito, los ates, los reprendas, y los deshabilites de poder, comunicarse, o interactuar, entre sí, de cualquier forma o manera, y le pedimos a María, entronizada, como Reina del Cielo y de la Tierra, como Madre de la Iglesia, como la Madre Dolorosa, la Virgen Poderosísima, y a San Miguel Arcángel, para que envíen las legiones de los ángeles, bajo su mando, a bloquear, atar y retener, cualquier demonio, ya sea Satanás, o cualquiera de sus secuaces, que se apoyan, se ayudan, o se comunican con los demonios, aquí presentes, o los que están en mi vida, los que están en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mis pertenencias, y en la comunidad, y en la comunidad, de los misioneros de Jesús y de María, los misioneros de Jesús y de María, destruyendo, destruyendo, cualquier habilidad de estos, cualquier habilidad de estos, para fortalecer, para fortalecer, su poder, su poder, su autoridad, su autoridad, su morada, su morada, y alargar su estancia y alargar su estancia o fortalecer su capacidad o fortalecer su capacidad de atacar o ocultarse de atacar o ocultarse te lo pedimos en tu santísimo nombre te lo pedimos en tu santísimo nombre el nombre ante el cual se dobla toda rodilla el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y debajo de la tierra amén pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Señor Jesucristo concédeme una línea directa de autoridad de ti hacia el Papa Francisco, hacia mi arzobispo Francisco y a mí sobre estos hijos tuyos aquí presentes y los que a través de los medios están participando. Señor sin darle entrada al poder demoniaco en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.